La muy antigua hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro padre Jesús Nazareno de Villa del Río organiza para el sábado 13 de julio un viaje a Nerja por sólo 15 euros saliendo de Villa del Río a las 7 de la mañana y con regreso a las 7 y media de la tarde Viaje a Nerja el sábado 13 de julio con la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Villa del Río